Bueno, señor, aunque a usted le duela, el equipo que más me ha gustado es el del Chelsea que salió campeón. Y usted me va a decir un montón de barbaridades, un montón de barbaridades, pero usted no entiende, señor, ese equipo es épico, épico. No, pero yo acá, yo como hincha, con mi polo bambú del United, voy a decir que ese Chelsea 2012 que Di Mateo no sé qué hizo para ganar, lo respeto, solo por una persona en ese plan, bueno, dos, el peterete check en el arco, y número dos, Tito, Tito Drogba. Papi, ese, es que viejo, es que viejo, o sea, que mira, yo te voy a decir una cosa, fue increíble ese cabezazo que mete Drogba, puta, al ángulo, weón, no llega, estira su brazo como pícoro, así, y no llega, weón. Minuto 88, weón. Y luego la vida, la vida dijo, bueno, le vamos a dar el quinto y el penal definitivo a Tito Drogba. Y fue, puta, fue épico, fue épico, más allá de que sea una mierda de equipo futbolísticamente, fue épico. Es que, aguanta, aguanta, es que eso es lo que voy, el momento histórico. Pero te escuchas, tú estás acostumbrado y a ti te gusta, te frotas, weón, te frotas, así, te encanta ver a Ronaldo correr y que mete un bombazo, te encanta, te rompes la camiseta. Pero, señor, la vida va más allá, a veces hay que priorizar unas cosas. Tú te olvidas que el Chelsea va a Nápoles, a San Paolo, y pierde 3 a 1 y Villahuas se va. Ah, hermano, el Chelsea lo voltea, empieza perdido en Stamford Bridge, y lo voltea, y gana 4 a 1 y pasa. ¿Ese año el Chelsea elimina al Barcelona? Elimina al Barça en semis. Sí, en semis. En semis. En el gol del niño. Ese sí, ese sí, te lo doy. Fue un partidazo del Chelsea, weón. Fue un señor partido, weón. El partido con el Barça, si tú ves el partido en Londres, fue lo más inteligente del mundo, weón. Y se ganó 1 a 0, nada más gol de Drogba. O sea, y hermano, todos atrás a defender el 0. Y se fue a Barcelona a priorizar el 0. Ya mete gol Busquets, pero bueno. Y de ahí, mete gol Iniesta, y el Chelsea sale, y Lampard hace una genialidad, Ramírez mete el gol. Y el gol del niño Torres, o sea, hermano, si a ti te gusta que Perú sufra y así vaya al Mundial en quinto, no puedes menospreciarme al Chelsea. El Chelsea aguantó un segundo tiempo, un temporal que el Barça podría haber metido un culo. Messi salió un penado, mandó al palo. O sea, yo me imagino ser hincha del Chelsea en ese momento, y ese momento es el clímax. O sea, porque incluso es un plantel, es una plantilla que al inicio de la temporada tú ni siquiera dices como, estamos para Champions, estamos para esto. O sea, era un equipo, puta, normalito. Salvando las diferencias, también es como lo que logra Bengochea en Alianza, ¿no? Sí, sí. O sea, es una idea. No me ha quedado en la cabeza, señor. Es una idea de juego muy similar, weón. Claro, pero o sea, también no vas a comparar a que el Chelsea le atacaba a Messi, este... No, por supuesto. Y acá le atacaba el Tanque Herrera y Cazulo. Pero ahí defiende Terry, y acá defiende Lorde Duclos. Las cuajas de su equipo, señor de la U. Eso es lo que yo no entiendo. Duclos, ¿cómo es campeón? ¿Cómo es futbolista Duclos? Eso es que no... No, era polifuncional. Un tío... Era polifuncional, señor. Respeta al Lorde. Respeta al Lorde. No, no, quiero escuchar la babosada que va a decir el señor Cáceres para responderle. Ya, no, no. A ver, ya, Cacerola. ¿Cuál es el mejor equipo que has visto? No, no, va a ser una crítica el Chelsea. Primero yo voy a comentar, es que no es crítica. Te vas a dar cuenta que no es crítica. Yo me voy a corregir, porque yo sí reconozco y corrijo lo que digo. Yo dije paupérrimo. Ya, ok. No es paupérrimo. Perfecto. Pero lo que tú me has mencionado son momentos épicos. O momentos que van a ser memorables. Por ejemplo, si yo veo cuál es el campeón... Otra cosa. ¿Cuál es el campeón más memorable de la Premier League? Para mí siempre va a ser el Leicester. Siempre. Ahora, jamás, jamás metería a Leicester como de los mejores equipos que ganaron la Premier League. Y lo mismo me pasa con el Chelsea. Es lo mismo, para mí. Pero escúchame, perdona, perdón. Si tú me vas a decir, uno de los equipos, uno de los Real Madrid de la época de Zidane, el Real Madrid de Zidane no juega bien. El Real Madrid de Zidane agarra... Disculpa, el Real Madrid de la segunda temporada, que hace la rotación muy bien, que gana la Liga, ese Real Madrid es invencible. El Real Madrid de Zidane no juega bien. Hermano, Zidane hace así. El Real Madrid no juega bien, pero es que los equipos de Zidane van más allá de lo táctico. Yo creo que va mucho más... Ya no sabe, táctica, chino. Sí, claro. Y por eso. No sabe, pero te ganó tres Champions seguidas, viejo. O sea, hay que... Espérate, perdón. Eso no es accidente. El Real Madrid de Zidane fue en el minuto noventa y pico, sufriendo con el culo con la Atlético de Madrid. Y la única Champions de Chelsea ha sido por penales. Pero, ¿qué te dice eso, Prado? O sea, ¿qué te dice eso? No, está bien. Perfecto. Yo no digo que no, pero es que esto me pondera cosas de... Es que no es memorable, que no sé qué. Pero el Madrid... O sea, mire ese Madrid, hermano. O sea, mejor juega la Vallejo de Chepo. No, pero no se ha juego. Lo que yo voy es, en un torneo como la Champions, que es un torneo que no estás todo el año concentrado en ese torneo, que más bien es por momentos, hay que saber llevar al plantel. Y Dan es lo que ha hecho. O sea, por tres temporadas consecutivas, es muy difícil que tus jugadores estén contigo en los momentos más importantes. Y eso es lo que hay que valorar de él. Dan tiene buen manejo de brujo, creo yo. Lógico. Y tenía un equipo que lo podía manejar y que te podía llegar a ese nivel. Tenías un Cristiano a tope, tenías a Ramos a tope, tenías a Modric. Mejores del mundo, el mejor Navas. Oye, tío, Taylor Navas le ganó una Champions al Madrid. No me jodas. Obvio. Taylor Navas le ganó una Champions al Madrid. Tenías a Modric, al mejor Tony Kroos. Pero escúchame, tú me jodes con el juego, y si hay una Champions que te la da un arquero, es porque defendías para el culo. Pero tenías al bicho. Pero tenías al bicho. Yo no te juego por el juego, yo no te juego por el juego. Lo que yo te estoy diciendo es que compara a Chelsea con el resto de campeones y no compite. O sea, te gusta más el Liverpool que le ganó 2 a 0 al Tottenham en un partido. Pero por supuesto, pero por supuesto, porque es solo la final. La final no fue entretenida, pero ese Liverpool que gana la Champions es mucho mejor que el Chelsea. Ya, mira, ese Liverpool hizo, entre comillas, la misma cantidad de puntos que el Chelsea campeón de Champions. ¿En qué sentido? La misma cantidad de puntos. Si tú haces como que le das 3 puntos por cada partido que ganó en la Champions en 3. ¡Hace lo mismo, hermano! ¡Y son campeones! ¡Tienes que hacer lo que tienes que hacer! Bravo, estamos comparando campeones. Claramente todos tienen mérito. No seas huevón, Pez. O sea, no estoy diciendo que el otro es una basura. Pero no compares. ¡Pero estás basureando a Chelsea, hermano! No, no compares, porque mira. Mira, tú estás haciendo esto. Tú estás haciendo esto. Tú estás haciendo esto. Tú acabas de decir que el Chelsea, o sea, que no valora el Liverpool que gana la Champions del año antepasado. Pero ese Liverpool hace algo mucho más épico de lo que hizo el Chelsea. Porque pierde 3-0 de visita y le gana 4-0. Porque va enfrente. No juega en contra. No juega al rebote, Pez. ¡El Barça no existe! ¡El Barça no existe, señor! ¡Ah, no existe! ¡Ah, no existe! Claro, pero cuando le ganas el Chelsea... El Barça, el año anterior, tenía la llave hecha. Lo pierde contra la Roma. ¡Ah, Pez, señor, no se muera contra la Roma! ¡Señor, el Chelsea le ganó al Bayern en el Allianz Arena, la final! ¡En el Allianz Arena! ¡De penales, de penales! ¡En penales! Y se lo empató, señor, con toda la gente y los alemancitos ahí, ¡eh, chupando! Entonces, no jodamos, Pez. O sea, también no le bajes los... Bajan los humos, hermano. Todos los campeones tienen sus méritos. Pero eso es lo que yo he dicho. ¡Hombre! Eso es lo que yo he dicho. ¡No, basuré! Pero yo creo, yo creo, mi hermano Prado, que si vamos a hablar de equipos memorables de Inglaterra... O sea, ya pues. O sea, ya pues. Ya, ya, ya. Vamos hablando de... Mira, yo quiero mencionar este equipo y creo que este equipo lo hemos vivido todos. Prendías la tele el sábado y escuchabas al bambino Pons hablando del Colorado Paul Scholes. ¡Colorado! ¡Ese es Paul Scholes! El Manchester del 2007-2008 que gana la Champions. Gana por penales también, ¿eh? Sí, lo gana por penales. Así como el Chelsea. Claro, que se revaló Terry en el último penal. Es más, el bicho falla un penal ahí. Terry se revala cuando... Y llora puta ahí. Y Terry se revala porque si era gol era campeón del Chelsea. Y Anelka falla el penal definitivo. Pero así pasa. Pero claro que sí, señor. Ese era un buen momento de la Premier. Ese era un buen momento. Creo que este Manchester del 2007-2008... Es más, estaba viendo acá ahorita la plantilla que tenía ese equipo. Era un abuso, ¿no? O sea, en el arco tenías a Pinocho van der Sar. De defensas estaba Patrice Ebrard, Río Ferdinand, O'Shea. Estaba Gerard Piqué, que era un chavalillo que había llegado del Barça. Estaba Nemanja Vidic, el asesino. Anderson, que era como el fotógrafo del equipo. La mascota, la mascota. Estaba Ryan Giggs, que ya con creo que 34 años y corría más que Nani. Estaba Parguizun. O sea, era un equipo... Arriba, 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 qué bestia. Ronaldo, Rooney, Tevez. Rooney, Tevez, Luis Zaha, Danny Welbeck, que estaba ahí tomando fotos también. A la gente. Y en el banco, el más importante es ir a Alex. Esa temporada es la que termina elevando a Cristiano, ¿no? A estatus de superestrella. Ese es el primer año que Cristiano, ya, soy el mejor. Sí, ese United, por ejemplo, y lo he escuchado a Gary Neville decirlo, que inclusive es mejor que el que gane el triplete en el 99. Por plantilla. Cuando empezamos a hablar del tema, lo primero que vino fue el Barcelona de Pep. Ese fue el primero de que casi todos conversamos, ¿no? Y ahí vienen otros. Por eso ya, para cerrar el tema, quisiera, por ejemplo, Chino, a ver, mencióname los tres primeros que tú dirías. Estos son los tres mejores que yo he visto ganar la Champions. Los tres equipos. El Barça del 2009, Barça 2009, el Inter 2010 y el United 2008. Richie. El Barcelona de Ronaldinho. No voy a poner orden, simplemente mencionar los tres. El Real Madrid, que gana con Chalaca de Cristiano, Chalaca de Bale. Ese Madrid para mí me encantaba muchísimo. Y te pongo también al Inter de Mourinho. Ya, Fredito. A ver, tus tres. Lo que los odio es el Chelsea del 2012, el Inter del 2010. Y a mí me gustó mucho el Bayern del 2020. ¿Cómo era? Final 8. No sé qué mierda que hicieron el año pasado. Uf, el Bayern del año pasado. A mí me gustó mucho. Le sacó la mierda al Chelsea, le sacó la mierda al Barça, le sacó la mierda al Lyon. O sea, y creo que la final con el PSG también le saca la mierda. Le dan 1 a 0, pero le saca la mierda. No, era indiscutiblemente el mejor equipo. Ese es una buena mención. Sí, a ver, mis tres son el Barça del Pep de 2009, porque hay mucha gente que inclusive dice que el del 2011 es mejor, a pesar de que el 2009 es el sexete. Pero yo me quedo con el 2009. El Real Madrid de la segunda Champions, el que le gana a la Juve la final, 4 a 1. Ese me parece el mejor Madrid que también gana la Liga. Y mi tercero creo que está entre el Bayern del año pasado y el Inter, pero creo que me voy a caer con el Bayern del año pasado. El segundo equipo recién que logra el famoso sextete es totalmente destacable y memorable, no como otros. Y para que quede claro, nadie más ha mencionado el Chelsea, así que bueno. Voy a citar al señor Menacho, pero ya, está bien. ¿Citar? ¿Para qué? ¿Otro señor que le va a decir el Chelsea, señor? No, pero está bien, acá no se es subjetivo. No, acá es totalmente subjetivo, claramente es totalmente subjetivo. Ser subjetivo al mango. Pero ese Chelsea no le gana a ninguno de los otros equipos que hemos mencionado.